Muchacha de lindos ojos Me puedes quitar la vida Muchacha de lindos ojos Por el que te muestras asesiva Dirá que con tus enocos Me puedes quitar la vida Si me das lo que te pido Lo que tenga te lo doy Y te juro no te olvido Mientras viva el corazón Y te juro no te olvido Mientras viva el corazón Ten por ti la compasión De este amante aventurero Quitarme del corazón Este dolor que me muero Ten por ti la compasión De este amante aventurero Quitarme del corazón Este dolor que me muero Y me das lo que te pido Lo que tenga te lo doy Y te juro no te olvido Mientras viva el corazón Y te juro no te olvido Mientras viva el corazón Escucha mujer en mi ruego Por favor no sea sin grata Mira que yo si te quiero Y este guayabo me mata Escucha mujer en mi ruego Por favor no sea sin grata Mira que yo si te quiero Y este guayabo me mata Si me das lo que te pido Si me das lo que te pido Lo que tenga te lo doy Y te juro no te olvido Mientras viva el corazón Y te juro no te olvido Mientras viva el corazón